Estamos en el Centro de Jubilados Nueva Eleusión, un centro muy chico, con pocos años de vida, pero con mucha alegría y con mucho entusiasmo y festejaron el octavo aniversario. Bueno, acompañando desde nuestro lugar de funcionarios a este Centro de Jubilados que es nuevo, que está en un barrio muy humilde de Tigre, acá en Baires, y donde tenemos la obligación de estar acompañando estos centros. Por suerte tenemos al Intendente, que nos apoya, a la Municipalidad, a los funcionarios. Tengo que valorar, porque sin ellos no podemos hacer nada. Siempre hablamos de que el Centro de Jubilados es un lugar muy importante para poder integrar al adulto mayor a la vida social, a estar con pares, con una vida activa. Hoy por hoy son el ámbito donde la gente se puede juntar y estar mejor.